Fuiste tú, un billón de views La canción nació así, cuando dije pequeño Hoy se están jugando mucho con las vocales En el asunto de los géneros, pero en esa época no pasaba eso Cuando yo decía pequeño, yo tenía que estar cantando una mujer Y la gente de Sony propuso, para cantar la canción Cristina Aguilera, nunca lo dije Yo ya tenía el disco hecho y tenía una fecha de lanzamiento Alguien me dijo, está pasando por ciertas cosas De la misma manera como te dice que puede grabar este día Puede ser que lo grabe un mes después Yo no me la quise jugar porque esta incertidumbre no me gustaba Entonces, me acuerdo de que me habían dicho mi familia Que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca Nada más que decir ¡Oh, fuiste tú!